Dormes un, pisando el 10 Con antes de mentes 9 milímetros 9 Un pacto en ti como un subliminal eslogan Son palabras con saña que cuando llegan, ahogan Voy directo hacia ti como un perdiente hooligan Con la rapidez de flash y la fuerza de full hogan Tengo un pacto y he sellado Cuando acabo de grabar el micro se queda bollado Quieres subir muy rápido pero hay que bajar Sigues buscando fórmulas que no puedes cuajar Alguien te dijo que tu spanglish era bueno Es una basura como un sujetador con relleno No me tires de la lengua porque es carne bífida No podrás aguantarme cuando haga mi sprint final Ahora, no se oye si sientes el pánico Tengo la llave del mal, puedes llamarme el mecánico El arte más apreciado de este estilo románico La música es mi ritual con aspecto satánico No hay salida, preso de mi vida Es tarde para mi, ya no podrás cambiarme Si la causa perdida que olvidaste Escuchas mi voz, oyes tu conciencia Dijiste que no, dictaste sentencia Condenado a saber que no hay quien me salve La causa perdida en el aire La 9M es la escuela 9MM es cada baldosa de la acera La calle entera, una nueva esfera La voz interior que te identifica bajo esa visera Sálvese quien pueda, jugar con fuego quema Tu vida se deshace mientras la pones a prueba La luz te ciega, la oscuridad te lleva Estás cansado de vivir y ese es otro tema Oculto en la mentira, cargado de ira Ves tu rostro en cada esquina Con cara asesina, sangre en la retina Por la cafeína, contaminas tu rutina Fuego en la cocina y tu corazón flotando en la piscina Apuesta todo y juégate tu calavera Tu orgullo es un cadáver desangrado en la bañera Cansado de tu propio tópico, de expulsar el vómito Es cubo un cólico sin antidoto ahí fuera No hay salida, preso de mi vida Es tarde para mi, ya no podrás cambiarme Si la causa perdida que olvidaste Escuchas mi voz, oyes tu conciencia Dijiste que no, dictaste sentencia Condenado a saber que no hay quien me salve La causa perdida en el aire Entre edificios yo busco mi sitio Sí tío, el eco amor o el eco vitio Es un precipicio frente a mí Unos me sujetan, otros quieren verme caer En fin, el odio me absorbe Cambiado con el mundo desde los catorce Inconforme conmigo mismo Por eso quería conocer mi nombre Sobre el ritmo Un nuevo día es una nueva ocasión Para pedir perdón, pero hoy creo que no Tú créetelo, que no me arrepiento de nada Este señor, diez cosas buenas, mil cosas malas El micro me llama, el tiempo se acaba Por eso vivo como si no existiera mañana Así que déjame solo, que ya no hay solución para mí Abandonados a su suerte, los condenados de Helín